No, no, mi vida, yo no puedo dejarte sola, ¿sí? Por favor, déjame irme contigo, déjame acompañarte. No, no, mamá, no, no puedes ir conmigo, lo siento. Tengo unos trabajos inconclusos. ¿Qué vas a hacer, mi vida? Vas a intentar de matar a Lola Volcan, por favor, no hagas eso. No lo hagas. Ya, mi amor, ya fue suficiente muerte, ya tienes que dejar esta obsesión, ¿sí? Mi vida, ¿por qué no intentamos arrancar de nuevo, sí? Porrón y cuenta nuevo. Nos vamos a otro lado, empezamos de nuevo, México. México, porque ahí con nuestra clase y con nuestro estilo, yo sé que... yo sé que vamos a encontrarte al príncipe azul que te mereces, princesita. ¿Y yo? Pues yo todavía tengo lo mío. Yo puedo encontrarme un hombre guapo, con dinero, y nos va a ir muy bien. Mamá, no existen los príncipes azules, mamá. Solo existen canallas de carne y hueso que son incapaces de amar. El tiempo de los príncipes azules pasó. Tu princesa se despertó y se convirtió en esto que ves ahora. Vente, vamos a comprarte tu pasaje. No, no, no. Mi amor, tú me necesitas. Me necesitas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entregarte a la policía? No hagas eso. Jamás. Jamás, mamá. Voy a estar bien. Mira, te voy a dar un teléfono, pero no lo vayas a usar porque la policía lo podría gastear, ¿ok? Toma. Mi vida, entonces, ¿para qué me lo das? Porque yo te voy a llamar. Te voy a llamar en cuanto termine aquí, te lo prometo. ¿Sí? Sí. Sí. Y te busco donde quiera que estés. Y ahí sí vamos a comenzar una nueva vida, mamá. Sí. Sí. En Acapulco, en Puerto Vallarta, para California. Y nos vamos a encontrar unos tipos bien guapos y bien ricachones y nos vamos a dar una vida a todo dar. Sí. ¿Te gustan mis planes, mamá? Mi amor, no hagas esto. No lo hagas. Yo no supe cómo enseñarte, yo lo admito, pero ¿por qué lo haces, mi vida? No lo hagas. Mamá, no te preocupes. Vete. Es mejor así que no estemos juntas. Tú por tu lado y yo por el mío. Tú no me vas a buscar, ¿verdad? Yo no te voy a volver a ver. No te voy a volver a ver. No, mamá, no. No, no, no. No, no, no digas esas cosas. No soy una loca suicida ni nada. Te voy a encontrar. Te voy a encontrar, te lo prometo. Escúchame. Te veo frente al Pacífico, tomando unas enormes margaritas. donde se que te dejo sueños, ¿ok? Si te colgó el rímel, ponte tus lentes oscuros y vamos a comprarte ese pasaje. ¿Estás seguro de que era ella? 100% seguro. Está muy cambiada porque llevaba una peluca. ¿Y no te vio? No. Yo venía manejando mi auto. Ella venía manejando el suyo irresponsablemente. Yo quise ver al conductor y ahí fue cuando la vi. ¿Y cómo es el auto que conduce? Anda en un carro viejo. Debe ser el mismo que ustedes describieron en la televisión tras lo ocurrido en el hotel, ¿no? Debe ser, Lola. Lástima que en el video no pudimos ver la matrícula. Venía para acá, igual que yo. Y estoy seguro que te va a hacer daño, Lola. Estoy seguro. Te hacía falta reír, ¿no? Sí, la verdad que sí me hacía falta, sí. ¿Desde cuándo no te reías? Así. Es más, yo te recomiendo que no nombres más a Lola. No. Lola no tiene ni esto de sentido del humor. ¿Y tu ex? Ah, no, esa sí está loca. Loca de atar. Ay, Andrés. Pobrecito. Pobre Andrés. Ay, Diana, ¿qué te puedo decir? ¿Será que me gustan las mujeres intensas? Ah, no. A mí no me gusta la intensidad. Eso desgasta. ¿Tú te imaginas que yo me hubiera quedado en el camino de la intensidad? No. Imagínate, no sería la mujer que soy hoy en día. Exitosa. Todavía estaría sufriendo por lo que me hizo mi padrastro. Yo te vi llorando. Sí. Sí. Me viste muy asustada. En shock. Por el enamorado de Lola. El ángel. Él cree que porque es accionista puede propasarse conmigo. Dime sinceramente. ¿Tú crees que yo hoy en día sería la mujer independiente, exitosa que soy? No. Es por eso que no me gusta el drama, ni la intensidad. Todo eso desgasta. Cero problemas. Es por eso que yo no quiero una relación seria con nadie. Sí, eso me quedó claro. Lo tuyo es la exploración. Sí, cero compromisos. ¿Eso te molesta? Yo, yo no quiero herir a nadie ni quiero que me hieran. Es por eso que no me interesa nada de la intensidad, ni los dramas, ni los problemas. Nada de eso. Ni llamadas, ni mañana. ¿Ni te quieres? Sin te amo. Sin dramas. Sin problemas. Ya basta de problemas en tu vida, Andrés. No. 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 No.